La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible, todo eso es posible Gracias por ver el video.